El chile pinche de paso se nos pasó mucho de verga, como está esa mamada de que quiere que hagamos un pinche especial del día de muertos que no mame Oye pues no la hagas de pedo que jale es jale Yaka yaka, a mi también me parece una completa mamada que hagamos esto, pero pues bueno órdenes son órdenes a la verga Ya no se quejen chicos y presenten el video A cabrón, y a quien le va a tocar presentarlo esta vez, yo siempre lo presento chingao Pues ora pinche tu camprieto date grasa de una vez Ora pues pinche zorro apestoso Pues bueno que rollo con el pollo rostizado bandita, aquí los accionistas funados presentándose nuevamente con ustedes en un nuevo video Hoy venimos con toda la pinche actitud posible para presentarles a todos ustedes, el gran especial del día de muertos Nambres a la verga, al chile que perra mamada es esta, yo quería hacer el especial de Halloween Ya está bueno pinche gorda tambolera, no ganamos nada quejándonos, ya sabemos que siempre hay favoritismo con los super amigos Nambres no se agüiten no hay pedo, hay que demostrar que nosotros somos la mera vena como debe de ser Si no se que si me ilga mancock Pues bueno en esta ocasión no vamos a jugar a nada porque no pinches mames Eso de hacer especiales jugando una pendejarita de juego ya está bien sobreexplotado Así es mi cara de culo, vamos a hacer algo que se acostumbra a hacer en estas fechas Muy bien caballeros empecemos a desvestirnos, traje mi regla para saber de una vez por todas quien tiene el pito mas grande Nana mames porque no venimos a vernos nuestras vergas, guárdate ese cacahuate U que la chingada ya estaba a punto de hacerle un agujero a la pared Entonces, de que estamos hablando exactamente mi fox Estoy hablando de las famosísimas calaveritas que son toda una tradición en el día de muertos ¿Calaveritas? ¿Que son las calaveritas? Las calaveritas son una composición en verso tradicional en México y suelen escribirse en vísperas del día de muertos Tú lo has dicho mi queridísimo drogadicto sin trabajo, vamos a relatar cada uno de nosotros nuestras propias calaveritas Espero que se hayan esforzado este año en preparar una bien vergas No hombre no, si apenas me voy enterando que carajo es eso, ¿como crees que voy a tener una preparada? Estoy en las mismas culones, no tenía mi puta idea de lo que era No se preocupen mi querida marrana porcina y dinosaurio chaqueto Bien dicen que las acciones hablan más que las palabras Les mostraré un pequeño ejemplo para que improvisen su propia calaverita así como nosotros los expertos No digas mamadas mi fox, en lo único que eres experto es en andar fumándote esa chingalera Te pido de favor que no interrumpas mientras hablo pinche nariz de cotorra A que culero Muy bien aquí voy, presten muchísima atención discípulos, si es necesario tomen nota Yaka yaka no me traje mi blog de notas Y yo, ya me vamos mi guardia Aquí les voy caballeros El zorro drogadicto Fox presenta, su calaverita titulada Que será mañana cuando no tenga su motita La Catrina llega al punto más cercano Y lo atiende un malandro llamado Adriano Cuando al punto va a apagar, el hijo de su puta madre le dice Váyase a la verga o me lo voy a violar La Catrina paniqueada está, sabiendo que esto no volvería a pasar No sabemos si la motita cayó en sus manos pero la Catrina sabe que ese día El Adriano pura verga masticará Ja 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 ja, que chingados fue eso Con que esas son las famosísimas calaveritas Ja 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 ja, pinche zorro culero Démosle un aplauso camaradas Se la dijo bien mamaron y se lo merece a la verga Gracias, muchas gracias Al chile si me lo merezco Bueno, ahora ya saben de que se trata una calaverita Así que les daré tiempo de preparar la suya Mientras relato la mía, que les parece? Me parece bien Ahora mismo me pongo las pilas y me las chingo Yo también, va a ser la mejor pinche calaverita de la noche No digas mamadas puñetón Va a ser muy difícil que superes la mía Bueno ya par de señoritas no discutan Aquí les presento mi calaverita, disfrútenla El mamado sin ningún pinche barro Gandorf presenta Su calaverita titulada El amor que siento hacia ella Chingas a tu madre lo peor es que es cierto Cuando te vi supe que eras la indicada Eras hermosa y siempre te adoraba Tenías un defecto, y era que te gustaba un jotillo Su nombre era Link, un pinche vato flaco con cara de fundillo Decidido estaba yo para darle en su madre Pero no contaba que el muy careverga era imparable En eso que me encuentro a una calaca bien vestida Que me dice, que pedo cargada donde vas con tanta prisa Voy a romperle su madre a ese cabrón Respondo yo con risas Pero ella responde, no necesitas eso para conquistar su premisa Confundido le pregunto Entonces que hago en esta ocasión Me responde, simplemente ponte mamado Eso es lo que haría yo Sorprendentemente, desaparece de la nada sin dejar rastro alguno Efectivamente, la calaca vino para decirme Simplemente esta madre no es asunto tuyo A su perra madre rola la que te dejó así de pacheco para andar viendo calacas culón Ja 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 vete a la verga que no estás viendo que abrí mi corazón en esta calaverita Yaca yaca, andas bien encurada con la celda pinche Ganaldorf Tantos culos que hay en el mundo y tu abuevo quieres fundirle el tepache a la celda No lo entenderías puta gorda, esto es amor de verdad Ay si amor de verdad, ja 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 pinche Ganaldorf enamorado Bueno bueno ya cabrones, espero que con estos dos ejemplos ya tengan listo su calaverita Yaca yaca, pues a huevo que si mi pinche preto de Yucatán Con el simple hecho de escuchar esas dos calaveritas lamentables Me dieron la suficiente motivación para darles una rastrada Hoy nomás esa pinche perra y mal cogida mamada Ya quiero ver con qué pendejada vas a salir Tu escucha con mucha atención que esta calaverita te va a alejar con el ojo cuadrado y los pelos parados Una verga ja 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 pinche Wario ya anda bien decidido a romper madres en este especial Pues no se diga más jotingas, es el momento de que presentes tu calaverita al público Ya dijo canijo, aquí les va la mejor calaverita del video, disfrútenla La definición de obesidad máxima llamada Wario presenta Su calaverita titulada Mil y un horas para comer Yaca yaca que llevadito está este pinche presentador de campeana Gozando estaba yo, con mi hamburguesa hecha al carbón Disfrutando de la vida, porque eso me merecía Yaca yaca, es lo que decía, después de darle una mordida a mi comida exquisita Escucho un ruido, alguien me llamaba, era la Katrina, que sin dudar preguntaba ¿Me das un poco de tu manjar? exclamaba motivada ¿Vete mucho a la verga? yo le contestaba Consigue tu propia comida y no me molestes más, y ya la Katrina, desconcertada está Voy a comerte si no me dejas otra opción, eres un gordo bastardo que no tiene corazón Mira quien lo dice, eso le exclamé, la calaca vestida como vieja de Chapultepec Los años pasaron, y ya no se supo más, pero es un hecho que la Katrina comió sin parar Por las bárbaras del pirata Morgan, que buena calaverita por la puta madre Demosle un aplauso al gordo puto que si se la refobio en Machine Ring Que no mames de no admitir que si estuvo bien vergas, que pasaste de lanza mi guardia Yaca yaca, yo les dije que iba a ser la mejor de la noche Aún no canten victoria todos ustedes, aún falta decir mi calaverita Joder es verdad, falta la calaverita del puñetas de Yoshi Muy bien Yoshi que nos tienes preparado para hoy Bueno, tengo que decir que hoy aprendí una muy buena tradición mexicana Que aunque no en todos los países lo celebran Es una muy chingona manera de convivir con tus amigos y familia Al chile nadie te preguntó eso ya, deja de andar de mamador Puta madre Wario siempre cagando el momento a la verga Está bien, no importa, señoras y señores Ante ustedes les presento la gran calaverita del gran Yoshi Espero que les guste a todos El inopajero más grande de esta vía láctea presenta Su calaverita titulada Venirse, oírse Disfrutando el día estaba en mi cama, viendo un video porno como lo ameritaba Sostenía mi miembro mientras la miraba, era un par de melones que me excitaban En la manuela yo estaba a punto de desecharme la mazacuata Cuando de repente veo que alguien se asoma por la ventana Era la calaca que me preguntaba ¿Qué mierda estás haciendo mientras el sello pronunciaba? Yo paniqueado me volví Y con mi verga en la mano le pregunté ¿Acaso quieres que me vaya en vez de venirme? ¿Ando en media paja y tú vienes a interrumpirme? No era mi intención, exclamó con preocupación Y se fue la muy buena, sin decir alguna otra oración Bien, ¿qué les pareció? Sé que fue algo corta pero me esforcé mucho en relatarla Al chile estuvo buena, pero la verdad yo me quedo con la de Wario Nada personal ni pinches saquetas Al chile yo también, pero se agradece tu esfuerzo culón Ja 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 pinche calaca toda traumada después de ver semejante escena perturbada Bueno, para ser mi primera calaverita no estuvo tan mal Y bueno chicos con esto concluimos el especial del día de los muertos Sé que fue algo corto pero quisimos compartirles un poco de nuestro tiempo con ustedes ¿Cuál pinche tiempo? Yo solo vine porque dijeron que nos iban a pagar un chingo de barro Ñaca ñaca, yo también, ya tengo un chingo de hambre y nada que me pagan Bueno ya culeros no se preocupen que el granje falso se les va a pagar y solo tengan paciencia Supera madre ja 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 hasta aquí escucho el rugido de sus tripas culeros Pero bueno, si gustan compartir con nosotros sus propias calaveritas en los comentarios son bienvenidos a hacerlo Ahora pues culeros rifénsela bien chingón A lo mejor en los comentarios sale una mejor calaverita que las que acabamos de decir Al chile no dudo mi calaverita va a ser muy difícil que alguien la supere Su puta madre pinche wario bien agrandado a la verga me dan ganas de soltarte un putazo Yo si, al chile cállate el pinche hocico que aquí mismo te pateo tu gordo culo Bueno ya está bueno pinches viejas de mercado no pelen que ya nos vamos Ya sin nada más que agregar, les agradecemos mucho por ver este video y les deseamos a todos ustedes un feliz día de muertos Y recuerden que una persona no muere en el momento en que muere, sino en el momento que es olvidada O a la máquina mi zorro que manera de cerrar, andas ya bien filosa no Nah hombre pa pues ya te la funes mor y yo siempre ando bien filosófico Muy bien nos vemos y que tengan un buen día ¿Se la lavan jotindas? ¿Qué chingados? Atrápame si puedes gorda puta Vas a ver pendejo de esta no te vas a escapar Jajaja sobres mi wario córrele Pinché wario bien se te rebotan las tetas cuando corres pendejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!